¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video de productos favoritos del momento. Básicamente vamos a hablar de piel, cabello y maquillaje, obviamente. Así que bueno, espero que les guste y vamos a comenzar con el video. Vamos a comenzar con dos productos de cuerpo o de piel específicamente. En primer lugar tengo este producto que es de la marca Victoria's Secret. Es una crema con fragancia corporal que es en el aroma Secret Crush. Tenía tiempo que ya no utilizaba este producto y la verdad me dio miedo de que se me fuera como en China perdería así. Entonces dije, no, ya me lo tengo que terminar y fue por eso que lo empecé a utilizar. Tiene un aroma bastante agradable que me encanta utilizarlo después de bañarme porque la fragancia es prolongada en mi cuerpo, en mi piel. Entonces eso es lo que me gusta mucho porque siento que en determinados momentos ya no necesito un perfume. Y el aroma es muy fresco pero al mismo tiempo es dulce. Entonces eso también me gusta bastante. Bueno, pues la verdad es que me gusta bastante esta crema. Me recuerdo que la compré en una página de Facebook y bueno, pues este me gusta mucho. Es que todas las pomadas de cejas que he utilizado se me han secado y eso no me gusta porque siento que finalmente $20 pesos o $300, $400 pesos son mal gastados porque absolutamente cualquier producto se te va a secar. Entonces voy a comprar las gotitas de Inglot pero no las he encontrado. Entonces en lo que las encuentro decidí regresar a mi método habitual desde épocas prehispánicas que es este lápiz de la marca... El siguiente producto que quiero mostrarles es un perfume que es de la marca Jafra. Este perfume ha sido mi favorito durante muchos años aunque lo utilizo de manera intermitente. Es decir, de acuerdo a ciertas épocas del año y a ciertos estados de ánimo que tenga utilizo algún perfume en especial. En esta ocasión he estado volviendo a utilizar esta fragancia que me gusta mucho y es la que se llama London Girl. De hecho, de esta tengo dos porque me gusta tanto que tengo otra nueva. Y bueno, pues... ¿Qué les puedo decir? Podría describir esta fragancia como completamente dulce. Me gusta bastante. Disfruto mucho también el aroma porque siento que es como muy, muy, muy juvenil hasta cierto punto como adolescente pero me gusta bastante. El aroma que tiene es muy, muy rico. Así que, bueno, pues si tienen estos productos a su alcance les recomiendo esta fragancia que en particular me gusta mucho. De manera personal, creo que de la marca es de las cosas rescatables porque en general la marca no me gusta para maquillaje y eso pero pues este sí se los recomiendo. Como parte de los productos de cabello que quiero mostrarles son dos básicamente. El primero es este producto de la marca Freeman que acabo de descubrir que es de la marca Freeman pero bueno. Es un shampoo en seco que se llama... Ajá. Ya se los había enseñado hace tiempo en un video de compras, me parece. Y la verdad es que este es el aroma... Freedy Floral. Dice que es el original. Disfruto mucho también el aroma de este producto porque es completamente a fresco pero también a limpio. Este, como ya saben, se utiliza en las ocasiones en las que no te has lavado el cabello y se empieza a ver como tipo grasosito y esas cosas. Entonces, siento que para el precio que son 100 pesos está bastante bien porque ya me ha durado un tiempo considerable. Algo que resaltar muy muy bien del shampoo. Y además de que, sobre todo el aroma, me gusta bastante. Sobre todo ahorita que me pinté el cabello, lo que estaba tratando era de no lavar tan seguido mi cabello y este producto es lo que me ha salvado la vida. Así que se los recomiendo mucho de productos de supermercado que yo lo consiguió en Walmart Supercenter. Es de los que más recomiendo porque duran muy muy bien y el precio es bastante accesible. Y aunado a ello, quiero comentarles de este protector de calor que es de la marca 3M. Ya no lo había mostrado porque lo dejé utilizar un tiempo ya que salió de muchas tiendas de autoservicios de venderse. Entonces, la última vez yo lo conseguí con una revendedora y me lo vendió en 50 pesos. Sin embargo, ahora ya me enteré de que creo que en la tienda de Chedraui es donde lo están consiguiendo en un precio aproximado de 60 y tantos pesos. Así que considero que está bastante bien. Trae 236 mililitros y me gusta mucho porque siento que realmente protege mi cabello. Es decir, no es que mi cabello sea el más cuidado del mundo. No es que yo esté diciendo eso. Sin embargo, me ayuda mucho al olor super rico en el cabello mientras me lo plancho y a proteger el cabello tanto cuando me seco el cabello como cuando me lo plancho o cuando me lo rizo, etcétera, etcétera. Y siento que hace que dure mucho también la protección o más bien el acabado en el cabello ya sea lacio o rizado. Entonces, este si lo pueden conseguir si saben de alguna otra tienda también lo podemos conseguir las invito a que lo dejen en la caja de comentarios para que pues todas nos podamos beneficiar de la información. Pero mientras, si estamos buscando un protector de calor que sea efectivo y que realmente les vaya a funcionar y les vaya a ir muy muy bien les recomiendo este de la marca 3M. De maquillaje primero ok, bueno no son muchos productos pero vamos a ir como por orden. Les quiero compartir que he estado utilizando mucho este producto de la marca City Color que es un primer es de la línea Photoshik e inclusive ya está a perder la tapita. Se supone que este primer está especialmente enfocado en pieles mixtas a grasas por eso dice que tiene un acabado mate. Me gusta mucho porque en adición al acabado mate que te deja siento que rellena muy muy bien los poros así que no te tienes que preocupar por esa apariencia así como de poros muy marcados tienen acabado en la base muy muy bonito y si te ayuda a controlar los brillos no es así como de súper larga duración pero para una jornada en mi caso creo que está bastante bien y pues además que es de los productos como muy económicos cuesta más o menos como 50 70 pesos en las tiendas del centro así que yo se los recomiendo mucho ya voy como a la mitad pero sinceramente ya me lo quiero terminar por eso lo voy a seguir utilizando porque después claro que lo voy a volver a comprar pero mientras siento que ya llevo algún tiempito con esta primer como base de maquillaje le he dado una oportunidad una segunda oportunidad a esta base de la marca Essence que se llama Stay All Day 16 Horas y esta base está en el tono 30 Soft Sand la base de maquillaje la conseguí en la tienda de fábricas de Francia y me costó más o menos un parecido alrededor de los 80 pesos creo que tiene una buena cobertura no es una cobertura alta pero si es modulable para que la puedas replicar en aquellas zonas como que no tuvo mucha cobertura la base o que le faltó más cobertura el único problema que tengo con esta base es que el tono que elegí fue el 30 Soft Sand porque nada más tienen 3 tonos 10, 20 y 30 y consideré que era el que más me quedaba pero aparte de que me queda un poquito más oscuro porque realmente no es mucho tiene un acabado o una oxidación hacia los tonos naranjas cosa que se ve súper súper feo para las personas que gustan de una piel así como tipo bronceadita y ese tipo de cosas les va a ir muy bien porque esta base da ese efecto y tampoco lo da muy marcado o muy artificial lo da muy marcado o muy artificial así que eso es creo que una de las cosas que también es buena pero de manera particular a mí no me gusta ese acabado así que también trate de darle uso porque siento que es un producto aceptable para el diario que tiene buena duración y que tiene una cobertura media bastante pues aceptable pero en otra ocasión que llegara a comprarla la verdad es que yo sí optaría por comprar el tono 20 el medium para ver si ese es el tono que más se acerca al que yo tengo en la piel encontré este en mi colección de maquillaje que es de la marca Garnier es el Rolón este corrector se supone que es para personas que tienen bolsas o que tienen las ojeras un poquito más marcadas que es como una acción de tratamiento y corrección de ojeras al mismo tiempo me gusta mucho porque siento que al mismo tiempo que estás maquillando tu piel estás dándole como un plus que es el tratamiento que contiene la cobertura es muy baja ustedes saben que yo no necesito para el diario una cobertura muy excesiva porque de por sí no soy de ojeras muy marcadas así que este ha sido el corrector muy aceptable para mi día a día en cuestión a primer de sombras no suelto el primer de la marca Bisú es un producto sumamente económico pero además de ello siento que se le asemeja mucho a muchos primers de alta gama o de gama media porque siento que es muy económico cuesta como 25 o 30 pesos muchas chicas han mencionado continuamente que se les seca el producto y mi única recomendación es que una vez que abran el producto se den a la tarea de solamente utilizar este primer hasta que se les acabe digo de por sí no es un producto costoso pero sí tiene muy buen acabado así que no es así como necesario que estén utilizando uno diario para que se les seque al final de cuentas si es un producto por sí solo bueno y bueno me gusta mucho la textura del producto que es muy cremosita me gusta mucho la pues el color que tiene que permite dar una una cobertura de tal manera que se iguale todo el tono de la piel y la duración que es creo que lo que más más me convence de este primer sobre todo para las personas que tienen este párpado graso y que como yo necesitan un primer porque si no pues con el paso de las horas si se empiezan a hacer aquí las líneas eso con este primer no va a pasar este producto de la marca Diamond Beauty miren ya me lo voy a terminar otra vez es el make up primer de moras me gusta bastante yo sé que ya he hablado muchísimas veces pero dos chicas me mandaron un mensaje por Instagram y me dijeron oye Liz por favor recomiéndanos un este fijador de maquillaje que sea bueno que no sea tan caro y definitivamente tengo que compartir con ustedes que esto es lo que más me gusta no solamente por la parte de que te ayude a fijar el maquillaje sino que alarga la duración de tu maquillaje y por sobre todas las cosas que hace que todo se vea demasiado uniforme eso es creo que lo que más me gusta y obviamente también el precio porque es en el centro es muy muy económico aquí por mi casa me cuesta como 50 que de todas maneras sigue siendo muy barato pero en el centro cuesta 35 pesos entonces creo que vale completamente la pena y de manera particular he probado los tres olores de agua de rosas el de menta fresca y el de moras y ustedes pueden ver que es el único que me gusta ya es el segundo que me terminó el tercero que me terminó y de estos pues si los he utilizado pero definitivamente el que no me gusta es el de menta no sé siento que que traigo un juego bucal en la cara entonces por eso es que no me gusta tanto último un delineador que es este este es de la marca prosa es un delineador 4 en 1 en tintero perdí el delineador de abón entonces por eso es que empecé a buscar entre mi colección de hecho tengo varios por probar pero encontré este y lo empecé a utilizar y me ha gustado de hecho es con el que tengo el delineado del día de hoy no es que siempre me quede perfecto pero a lo que me refiero más que nada es al pincel bueno tiene un negro muy interesante no es completamente negro pero si es un acabado mate entonces eso me gusta y el pincel me ayuda a hacer líneas delgadas o gruesas de acuerdo a lo que yo necesite en ese día específico ustedes saben que me gusta hacer como al principio muy delgadito y al final ya si como más grueso y largo mi delineado así que es un delineador otra vez muy muy económico tengo 3 máscaras de pestañas que son estas de aquí en primer lugar tengo la telescopic carbon black de la marca L'Oreal me gusta mucho sin embargo ustedes ya saben lo que yo opino que no soy como muy fan de comprar máscaras de pestañas así como muy costosas porque hay muchas de baja gama que valen la pena sin embargo una vez que empiezo a utilizar esta no puedo evitar seguirme 2 y 3 semanas utilizándola porque me gusta mucho el alargado que le da en particular hoy no traigo esta máscara pero la verdad es que si la recomiendo mucho para personas que quieren alargar las pestañas eso sí tengan mucho cuidado de comprar la que es a prueba de agua o la normal las máscaras de pestañas de la marca L'Oreal que son a prueba de agua sí o sí te van a bajar el rizo de tus pestañas entonces eso es lo que no me gusta porque tienes que estar así como que a cada ratito enchinándotelas y eso no está padre sí son a prueba de agua y súper a prueba de agua y extra a prueba de agua pero no me gusta esto de que no mantenga el rizo en las pestañas pero bueno para el largo definitivamente esta es la opción la segunda es una que me recomendó una de mis suscriptoras en el video de mi rutina de pestañas que se los voy a dejar aquí abajo en la caja de información por si lo quieren pasar a ver después ella me dijo que me recomendaba esta máscara de pestañas espero encontrar el nombre pero muchísimas gracias por haberme la recomendado porque de verdad la compré ven cuando les digo que me recomienden las cosas que utilizan ustedes yo sí las compro miren compré esta de la marca Olé que la compré en Walmart y me costó solamente 20 pesos y se llama Power Lash que gel hay dos diferentes creo que una es de Mamey y la otra es esta rosa que dice máscara de pestañas color negro y la otra decía que era como nutritivo o algo así no me acuerdo pero decidí agarrar esta porque ustedes saben que a mi me gustan las pestañas negras y negras y negras y la verdad es que me ha gustado mucho ella me decía que le dejo unas pestañas así completamente negras así muy intensas y eso es precisamente lo que hace esta máscara de pestañas miren nada más que bonitas pestañas me encantan y obviamente las combino porque es de estos cepillos que son así como más como más gorditos no me gustan pero el aroma es muy muy agradable y por el precio que son 20 la verdad es que está bastante bastante bien la máscara de pestañas sí se las recomiendo de alta gama que es la de Urban Decay se llama Perversion ay qué les puedo decir de esta máscara de pestañas de verdad que ay no qué barbaridad es una de mis favoritas ya lo vieron ustedes actuar en un video de platicando mientras me maquillo de probando nuevos productos y así de verdad me encanta es una máscara de pestañas que tiene un cepillo no de silicón como a los que yo estoy acostumbrada pero da un largo a las pestañas muy muy bonito las deja súper súper bien definidas y las deja negras disfruto aplicarme esta máscara de pestañas y sin duda alguna esta es la versión pequeña pero cuando se me acabe claro que voy a comprar la versión grande porque de verdad es buenísima a mí me gusta muchísimo entonces si ustedes están pensando en adquirir de repente algún producto por ahí de alta gama yo definitivamente les recomiendo este porque es un rimel que les va a encantar si ustedes les gustan las pestañas así como muy muy intensas que se noten que se vean bien y que se vean muy muy bonitas las he probado en diferentes ocasiones por ejemplo en ocasiones que quiero utilizar pestañas postizas pero también en ocasiones que solamente quiero que resalten las mías y en ambas ocasiones me ha encantado el resultado así que yo les recomiendo mucho esta máscara de pestañas de Urban Decay yo sé que en este video no les estuvimos dando labiales pero es que les voy a hacer un video de mis propuestas de labiales de otoño como el que traigo en este momento así que bueno pues próximamente lo tendrán aquí en el canal ya saben que sin falta va a estar muy muy pronto bueno muñecas eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado que les sirva que les sea de ayuda y pues ya saben que cualquier duda sugerencia o a lo mejor alguna recomendación que me quieran dejar de sus productos favoritos la pueden dejar aquí abajo en la cajita de comentarios ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video bye